Tenemos todas las presentaciones, no sólo de la seccional Catamarca, sino del secretariado nacional que conduce Sergio Palazzo y que le hizo una nota al señor gobernador. En el día de hoy se presentó otra nota, más puntualmente la de hoy. Trae el reclamo de esa extensión horaria de una hora que se hizo por decreto, en la cual no tiene facultades. Hoy se presenta para que esto no vuelva a pasar y que no siente un precedente en ninguna de las gobernaciones del país. La extensión horaria fue un error de 5 a 6 horas, más allá que sea una hora. Eso tiene convenios y tiene historias de lucha. La jornada laboral 7 horas y media, la jornada de atención al público 5 horas. Más allá que siempre los compañeros trabajadores, queda gente y siguen atendiendo hasta que se van. Eso también es histórico porque si están adentro se los atienden. ¿Qué pasa? Ahora con el problema de las vacunas. Reitero, el 27 de enero se hizo la presentación a nuestra máxima autoridad, la gerente Zonal, sobre la cuestión de las vacunas. No era una pretensión antojadiza de los empleados del banco. Estaban fundados los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo Nacional, 297. Estaba fundado en las comunicaciones del Banco Central, 7025. Estaba fundado en el decreto del señor gobernador, 1579, donde la tarea de los compañeros trabajadores es esencial. Y me parece que estaba bien lo que nos parece y que rechazamos que ellos mismos han firmado. Y con respeto a trabajadores esenciales que siguen trabajando. Empezaron el 19 de marzo 2020 y aún sigue el mismo grupo porque otros compañeros se fueron por distintas patologías. Ese grupo hoy está disminuido. La atención de los servicios financieros de todos los bancos se va a ir resintiendo porque se infecta un compañero y se tienen que ir varios contactos estrechos. No hay reposición. Nosotros vamos a seguir prestando los servicios financieros porque es nuestro deber, pero se van a disminuir los turnos. Ahora mismo, banca comercial e individuo no se está atendiendo. No tenemos gente. Lo hemos advertido en tiempo y forma. Y ahora, lamentablemente, con la muerte de nuestros compañeros, vemos que día a día hay otros que están en una situación delicada. Les comento. Día a día se está empeorando y las vacunas no aparecen. Somos esenciales al momento de cumplir los servicios financieros a la comunidad. Y lo cumplimos dentro de todo con poca gente, más o menos bien. Pero no somos esenciales para recibir la vacuna. A nivel nacional se había mencionado, ¿vacunas para todos o para ninguno? Digo, ¿qué va a pasar con esto? Y si han solicitado particularmente al Ministerio de Salud de la provincia que los vacunen, por lo menos aquí en Catamarca. Nosotros, después que nuestra gerente zonal, que es la responsable de velar por la salud y la integridad de los compañeros trabajadores del Banco Nación, no nos dio respuesta. Aparte, también es responsable si mañana se resienten los servicios financieros. Vamos a empezar a nombrar las personas y tenemos toda la documentación que podemos probar. Vacunas para todos sería extraordinario. Hay gente que está en exposiciones mayores. Por supuesto, los héroes de la salud, porque esos son. En la seguridad, los docentes, los compañeros bancarios durante más de cinco horas, todos los días, desde el 19 de marzo del 2020, se están exponiendo. Nosotros teníamos hasta hace diez días infectados 6.300. Hoy tenemos ya prácticamente 14.000 compañeros infectados. Tenemos más de 90 muertes. Entonces, evidentemente, no queremos privilegios. La función nuestra requiere de que nosotros estemos vacunados. ¿Bana medida de fuerza? Mire, por empezar, se ha decidido hace minutos. A partir de las 12 horas, no se atiende a nadie. Sin privilegio, desde cualquier trabajador, lamentablemente. Me estaba olvidando de decir, estas medidas perjudican realmente a la gente que le hace falta. Por eso, lamentablemente, una de las tiene que tomar y le duele, porque son trabajadores como nosotros, que quizás no puedan, no se van a llenar los 80 cajeros todos los días. No hay grupos de trabajo que llegan a satisfacer la necesidad. Con respecto a las medidas, la primera es a partir de las 12. No se atiende ningún servicio. Es la primera medida y vamos a ver, tenemos un plenario de secretarios generales, en forma remota, el día miércoles, con todas las seccionales del país, dirigido por Sergio Palazzo. Y vamos a hacer, no solo reclamar la vacuna, que ya se va a hacer extensiva. El otro día hicimos una manifestación frente a la catedral, que fue, digamos, un disparador. Porque las otras seccionales del país también empezaron a hacer, desde Río Cuarto, San Francisco, Salta, los compañeros de San Juan. Así que lo hicimos, con todo respeto, pero hay un límite. Que la salud de los compañeros trabajadores. Aquí en Catamarca, González, ¿cuántas vacunas necesitan para todo el personal bancario? Mira, te agradezco la pregunta. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un padrón de afiliados. Hay gente que no está afiliada, y nosotros lo mismo le pedimos para todos, no solo para los afiliados. Y para la banca pública y para la banca privada. Y nosotros tenemos compañeros que tienen patologías que nos han vacunado, de alto riesgo. Entonces, nosotros estimamos que deben ser aproximadamente 380, 400, por ahí prefiero decirle quizás 20 más. Pero nosotros, te digo, ya llevamos 100 días en nuestro reclamo. Hemos respetado a todos. Se terminó. Marcelo, innumerables muestras de dolor por la pérdida de este compañero. Sí. Que evidentemente era muy querido en el ámbito, tanto bancario como general, ¿no? Es así, y acá tengo un íntimo amigo de él. Me gustaría que lo escuche. Martín, le decíamos, innumerables muestras de dolor por el fallecimiento de Enrique Contreras. Javier, sí. Sí, la verdad que era un compañero muy querido, muy solidario, siempre preocupado por todos. Así que yo creo que esto, además de dolernos porque nos destroza, es un indicador de que tenemos que darnos cuenta de que somos esenciales. La voluntad de la familia de él es que la muerte de él no sea en vano. Que se alerte el gobierno, que se alerte a todo el mundo. Porque acá estamos trabajando con un riesgo altísimo. Y de eso nadie se preocupa. Nadie se preocupó. Como habló Marcelo recién, hace más de 100 días que están todas las notas presentadas. Siempre se respetó todos los tiempos. Y hasta el día de hoy no conseguimos nada. No conseguimos nada. Y hoy se fue uno de los empleados más queridos. Martín, ¿tienen más compañeros internados por COVID? Hoy en día tenemos otro compañero que también está en estado alarmante. Y bueno, pero no tenemos que seguir esperando que... O sea, porque el día de mañana puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que están acá. Aparte, más que nada, que se ve evidentemente que la edad de riesgo bajó muchísimo. Porque ahora están muriendo gente de 35, 40, 45 años. O sea que casi la mayoría de los compañeros oscilan en esas edades. Y bueno, creo que aparte de ser esenciales, también pasamos a ser gente de riesgo yo también. Gracias. De nada.